A bancar salimos todos juntos por Daniel Él nos asegura a todos continuar así Él está bien preparado, nos conoce bien Y yo sé muy bien, yo lo votaré Con Daniel es así, juntos al proyecto nacional y popular Vamos a defender, todos tus derechos van a continuar Es Daniel Scioli, vamos todos juntos, vamos todos con Daniel No te detengas, este es el momento, tenemos que continuar No olvides todo, salud, estatización, jubilación y educación Nacional y popular Es Daniel Scioli, vamos todos juntos, vamos todos con Daniel No estarás solo, junto a Sanín y todos vamos a ganar El 22, vota por tu derecho si no des ni un paso atrás Vamos todos con Daniel A bancar salimos todos juntos por Daniel Él nos asegura a todos continuar así Él está bien preparado, nos conoce bien Y yo sé muy bien, yo lo votaré Con Daniel es así, juntos al proyecto nacional y popular Vamos a defender, todos tus derechos van a continuar Es Daniel Scioli, vamos todos juntos, vamos todos con Daniel No te detengas, este es el momento, tenemos que continuar No olvides todo, salud, estatización, jubilación y educación Nacional y popular Es Daniel Scioli, vamos todos juntos, vamos todos con Daniel No estarás solo, junto a Sanín y todos vamos a ganar El 22, vota por tu derecho si no des ni un paso atrás Vamos todos con Daniel Este 22 de noviembre, votamos todos por Daniel Scioli Quiero verte ganar, quiero que defiendas la patria Sigue en el balotaje, con la bandera celeste y blanca No comentan nada más Y con Daniel, vamos todos a ganar Aunque no te voy a hacer los que corren planes Y no te van a dar las cadenas nacionales Quiero que contentas, que no se trata de modales Antes de Cristina no había trabajo Ahora tenemos un país soberano En Rusia Nacional De 22 votos al proyecto Te queremos meter miedo Pero empeza a recordar Los pibes no iban a la escuela Porque no cobraban las maestras ¿Cómo te vas a olvidar? Quiero verte ganar Quiero que defiendas la patria Si en el balotaje Hoy la bandera celeste y en el carro No está nomás Y con Daniel Vamos todos a ganar La palabra del próximo presidente de la Nación El compañero Daniel Scioli Gracias compañeros SACI A cada uno de los secretarios generales Y fundamentalmente a ustedes Compañeras y compañeros trabajadores ferroviarios Ustedes son el símbolo de esta Argentina Que ha renacido Que ha resurgido De la mano de la cultura Del esfuerzo De la producción De lo nacional Del Estado Y políticas públicas Que han permitido estos avances Y hoy con mucho orgullo Podamos planificar hacia el futuro Un plan de transporte argentino 2016-2030 Porque de la mano de la baja Los costos de logística Tiene que venir una economía Cada vez más competitiva No de la mano de una nueva Grande evaluación Que propone Macri Como vieja receta del pasado Y que sabemos Que genera hambre y recorte En el salario real Y esto es lo que está en discusión Esto es lo que seguramente Vamos a debatir intensamente El próximo domingo Y esto es lo que se define El próximo 22 de noviembre Dos caminos Uno que va hacia el futuro Uno que va a intensificar Y profundizar Y ampliar Los talleres ferroviarios A lo largo y a lo ancho del país Uno que va a seguir Desarrollando La industria nacional Y el otro Que quiere retroceder Que quiere volver A que nos condicionen Los fondos buitres Ese fondo monetario internacional Con política De dejar librado Al mercado Y que ustedes Los trabajadores Y nuestra clase media Y los más humildes Queden al desamparo Yo soy la garantía De proteger estos derechos Estos logros Y estas conquistas Para ahora Seguirá avanzando Señor ama de casa Observe con preocupación Lo que corrió En las últimas horas Cuando dijeron Sus verdaderas intenciones Dejar librado al mercado Que el dólar Iba a costar 15 pesos Mire lo que está aumentando Bruscamente Una canasta familiar Que se vio reflejada En el precio De la harina Y en otros insumos De la canasta básica Como así también En medicamentos Y otros productos Ustedes pueden pensar Que si hay una Bruca devaluación Como proponen Del 50% Esto no se va a trasladar A los precios Estas son las condiciones Que le quieren Volver A imponer Al pueblo argentino Para prestarnos Plata Del Fondo Monetario Internacional Un día dijimos Chavo al fondo Para que no vuelva Nunca más Y no nos condicione Para que podamos Hacer esto Lo que hoy nos convoca El desarrollo De los ferrocarriles El desarrollo De la industria nacional Volver Al trabajo argentino Volver A proyectar Hacia el futuro Un país Sin condicionamientos Desendeudado Reindustrializado Con una banca pública Que debe estar Al servicio Desde los microcréditos Hasta los grandes Emprendimientos Por eso Para que nadie Se quede en el andén Para que todos Se suban Al tren Del desarrollo Para que nunca más Podamos decir Bueno Durmiente Que para Y tren Que para Y todas esas cosas Que sabemos Lo que ha generado Porque ser ferroviario Es un sentimiento Ser ferroviario Es el orgullo nacional Ser ferroviario Es ser un servidor público Y yo les pido Con toda responsabilidad Ante lo que está En discusión O avanzamos O retrocedemos O nos domina Nuevamente El poder económico Concentrado O domina El mercado interno Los trabajadores La política Conduce a la economía Y ya nunca más Volver a esas etapas Sabemos Nunca más La variable ajuste Pueden ser Los trabajadores Ni los ajustes Y por sobre todas Las cosas Volver a bajar Las persianas De la fábrica De los talleres Ferroviarios Que hoy Gracias a este camino Que hemos Comenzado Pero lo mejor Está por venir Vuelven a resurgir Vuelven a generar trabajo Y yo me comprometo A intensificar Y a profundizar Cada día más Argentina Las economías regionales Necesitamos desarrollar Al máximo El Belgrano Cargas Y cada uno De los proyectos Que está en marcha Y los trenes Bioceánicos Y cada corredor Productivo Y articularlos Con rutas Con puertos Esa es la agenda Del desarrollo Por eso Les pido Que en estos días Que restan Hablen con cada uno De los pasajeros Que se sube a un tren Que lo transmitan A cada una De sus familias Y así Este efecto multiplicador Esta ola celeste Y blanca Que tiene que llevar En defensa propia Al pueblo argentino A su propio triunfo Por sobre lo que quieren No cambiar Quieren volver Quieren volver Y fundamentalmente Con esas políticas Que fracasaron En Argentina Y en el mundo Vayan en búsqueda De una vida mejor Vayan en busca De defender Estas conquistas Y lo que falta Yo sé cómo hacerlo Yo sé lo que hay que hacer Estoy preparado Para eso Y este equipo Que está aquí Conmigo Es la garantía Que vamos Siempre a decidir Del lado De los trabajadores De los trabajadores De la industria argentina Del trabajo nacional Y fundamentalmente Cuidar estos logros Como YPF Como los ferrocarriles Como Aerolíneas Como la empresa Agua Potable Como las cloacas Como una política De derechos humanos Y así cada una De las conquistas A la cual Siempre se han opuesto Muchas gracias Compañeros y compañeras Trabajadores Ferroviarios Por este testimonio Por este apoyo Por esta voluntad De seguir adelante Transformando la Argentina Y gracias a vos Sergio Gracias por este testimonio De militancia Y de responsabilidad De defender A tus trabajadores Muchas gracias Yo sé Vamos llegando Con la vez de la victoria Yo sé No cabe duda Que contigo es el camino Yo sé Que no estoy solo Hay un país Que va conmigo Yo sé Hay un pulmón obrero Hay sangre Y hay memoria Yo sé Vamos llegando Con la vez de la victoria Yo sé Que mi país Se llama la gran Argentina Yo sé Que estoy poniendo Mi lealtad Y mi pensamiento Yo sé Toda la fuerza Mi deber Y el cumplimiento Oh, oh, oh 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 Yo sé Vamos llegando Con la vez de la victoria Yo sé No cabe duda Que contigo es el camino Yo sé Que no estoy solo Hay un país Que va conmigo Yo sé Hay un pulmón obrero Hay sangre Y hay memoria Yo sé Vamos llegando Con la vez de la victoria Yo sé Que mi país Se llama La gran Argentina Yo sé Estoy poniendo Mi lealtad Y mi pensamiento Yo sé Toda la fuerza Mi deber Y mi cumplimiento Oh, oh, oh 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 Yo sé Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Gracias por ver el video.